Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños Por eso me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, todos los días compartiendo